Para comerse hondo en taco Que caiga el venado, al codillo hay que atinarle Para que a mi me detengas El gogo te va a sudarle El viento me trae el eco y se desconecta el cable Me pesa a tirar el trago, pero hay que hacer razonable A paz y vuelve a la banda También a los intocables El lobo muere de viejo, es muy difícil casarlo Por más que le ladre el perro, la cocia sale ganando El tate se hizo pa'l cuaco O pa' cualquier burro pano Por si se les ha olvidado, aquí se lo canta el gallo Soy el jefe de la plaza y aunque hablar así no me ayudo Al César lo que del César Y al Mayo lo que del Mayo Saludos a mi compadre Que correteada le dieron Rapones, solo rapones, no se asusten compañeros El chapito en muchas piezas Se le pelará de nuevo El que cante este corrido, quiero que lo cante fuerte Pa' que lo escuchen mis hijos Los tres respectivamente Será Fincito y el Gordo También mi niño Vicente Un besito presuncioso Por eso a veces me callo Pero vuelvo a repetirle Lo que le canto ese gallo Al César lo que del César Y al Mayo lo que del Mayo Al César lo que del César Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Sabría que algunos son falsos De la noche a la mañana Y al César lo que del César lo que del César grandes